Muy buenas a todos, aquí Lidiford, ponedos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de la tierra media sombras de guerra Que tal chicos, como estáis, espero que bien, vamos a continuar más o menos donde lo dejamos Y hoy vamos a hacer una captura, una captura, vamos a capturar Darth Gurdum, madre mía los nombrecitos que tienen aquí Darth Gurdum, vamos a capturar esta zona, tenemos ya suficiente fuerza como para capturar Si le damos a mejorar de asedio, aquí tenemos a mi ejército, tiene nivel 224, mientras que la fortificación de los oscuros, nivel 97 Yo creo que vamos de sobra, tenemos 3, 4 capitanes ahora mismo, esto todavía porque hasta el nivel 35 no puedo Y estamos en el nivel 29, así que no podemos, pero yo creo que sí podemos atacar la fortaleza, eso sí que lo podemos hacer Si no, vamos a ver el mapa, quiero ver el mapa de la región, quiero salir y quiero ver, ves tú, esta zona es la que vamos a capturar Esta ya las tenemos capturada y nos falta capturar esta y esta y esta pues todavía no se ha desbloqueado Oh no, sí, sí podemos ir, sí podemos ir, pero a saber el ejército que hay aquí, ¿no? El ejército aquí tiene que ser, vaya Madre mía, aquí lo que está son los Nazgul, el señor de los Nazgul que está a nivel, no lo tiene marcado A ver, no puedo ver las mejoras de asedio, pero esto todavía no se podrá, esta zona, esta zona será más complicada Vámonos, vámonos de aquí y vamos a capturar lo que nos interesa ahora Vamos a hacer esta captura y si me da tiempo pues haré algunas otras misiones secundarias Que tenemos, bueno, misiones secundarias, no, misiones principales más o menos también secundarias Ahí está, asedio, fuerza de asalto, nivel 224 contra nivel 97 Yo creo que vamos bien, iniciando A ver si atacamos, a ver si conquistamos esta fortaleza Esto está guay, esto de conquistar las fortalezas me gusta mucho Y conquistar las regiones también me gusta mucho Bueno, es lo mismo, para conquistar una región hay que conquistar una fortaleza Mira, ahí están mis armas Os tenía que haber enseñado mi ejército, lo que tengo desactivado Pero bueno, no pasa nada Uh, tienen armas de esas O habrá que destruirlas antes de nada Así que, has tomado Sharkbuth Ya sabes que un fuerte lo es tanto como su señor Y Radback es una parodia de oro Nosotros no caeremos tan fácilmente Nunca podrás domeñar la oscuridad de Sauron Esta fortaleza apagará tu luz y dispersará tu ejército a los cuatro vientos El canto del cantor no acabará El señor más luminoso Soy el rayo más hermoso Es el poeta Sin piedad Vamos allá Vamos a por las bestias Cuidado que me revientan Las bestias estas Hay que darle aquí No, no, por favor Venga, mi vida No No lo matéis Ah, ya está Ah, están aquí capturando ya Mi... Ya han reventado las puertas No, no, ataques A tus propios capitanes Ah, que coraje me da Que me ataquen por la espalda Mientras estoy poseyendo a la gente Capturar Tú, venga, despierta Necesito poseer, eh No, no poseas tú, capitán Vamos, vamos al punto B Joder, lo pronto que están capturando esta gente De la fortaleza, ¿no? Ya están escapando Ya están en retirada Y todos los capitanes Enemigos Ah, dame vida Bien Un tocaturado Es que con el grau Con el grau Que tengo ahí de fuerza Noea Venid, venid Ah, ya puedo poseer En el suelo Poseyendo, poseyendo Capturar ¡Bum! Patio capturado Entramos al torreón Y nos enfrentaremos al señor Voy a coger las flechitas Ahí me llevo todas las flechas Vámonos A por el quemado este Señor de la fortaleza Los únicos que vienen aquí Son los que quieren arder Tú quieres arder ¿Verdad que sí? Qué feo es, eh Yo no quiero arder Todavía me llevo Una espada de fuego Una espada de fuego ¡Bum! 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 No Ya he perdido la concentración Necesito recuperar vida Me creía que era el círculo Y ahora que pasa Me ha matado Voy a encender la luz Porque ya se me ve poco Ahora que pasa Se ha ido a tomar por saco el asedio Hay que volver a asediar Seguramente, ahora sube de nivel Ah, tío Que asco me da Señor Asedio fallido Ha tenido éxito No pasa nada Asediamos otra vez Asediamos otra vez aquí Hasta conquistar la fortaleza Continuar el asalto Cada intento que haces De capturar una fortaleza Afecta al mundo Además, se guardan tus progresos Tus propios adestos Pueden haber muerto O estar presos Tras una derrota Si juegas en dificultad Nemesis Los caudillos enemigos Que hayas derrotado Serán reemplazados Al cabo de un tiempo El señor oscuro Caerá a manos De un hombre muerto Y un espectro Con un ejército Suena a leyenda A mito Cuando ocurra Quedará grabado En la historia De la tierra media Vamos Vamos A capturar A volver a hacer El asedio ¡Arañas! ¡Se me suben! ¡Veo el montonor! ¡Oh! 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 ¡Está acuchillado! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Hombre! Asuntos sin resolver ¿Ahora que tengo que pelear Contra el señor? ¿O O tengo que volver a hacerlo todo? Es posible que solo tenga que pelear Contra el señor, ¿verdad? Porque habéis dicho que se guardan Los progresos Ah, ves tú Es solo contra el señor A ver si ahora puede ser Es que el señor Tiene mucha gente Eres persistente Pero la persistencia No te dará La victoria ¡Bash! ¡Oh! No tenemos información De este tío ¡Mierda! ¡Coles! Vamos a poseer unos cuantos De sus adeptos Vamos a invocar Me igual la falda Que me ayude Y este pesado ¡Qué pesadilla! ¡Oh! Fuego No he podido subir ¡Ah! ¡Pesadilla! Bueno, ya por lo menos he muerto No, verás tú Si me van a matar ¡Uf! Esquiva, por Dios ¿Qué le está pasando? Me ha enfurecido ¿Por qué se ha enfurecido? Me acabó, hombre Estoy harto ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Oh! ¡Me van a matar otra vez! ¡Oh! ¿Por qué tengo que esquivar? ¡Joder! ¡Que no me dejan! Ya me ayudó Uy, estoy de ayudarte Pero no me puedo ¡Oh! Ah, otra vez, tío Otra vez Me voy a cagar en todo, eh Es que no me dejan, tranquilo No me dejan, no me dejan No me dejan Ahora, caudillo Accedido a capitán Bueno, mientras no venga ningún caudillo No pasa nada Otra vez Lo voy a intentar otra vez A ver si ya puede ser Tan difícil no es, ¿no? Digo yo que tan difícil no será Iniciar Vamos allá Esto lo casturo ya yo hoy por A la tercera balancida ya, eh Me cago en todo ya, eh Por favor, Litrifor, concéntrate Tienes que hacerlo Vamos Yo sé que puedes Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes cagarla Más de lo que has cagado hasta ahora Yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Y encima tiene un montón de trampas Las trampas no estaban antes, eh Nací en el crisol de un fuego Que tú creaste Renacido y rehecho Como la llama Y no hablo de la llama del conocimiento No, ni de la llama de la verdad Soy la llama de la guerra Es ignífugo Por eso, claro Hombre, está quemado Y encima con una espada de fuego Pues normal que sea ignífugo Un poquito de en medio Lo mierda esto Ya me está quemando Chupa, chú Chupa, chú Chupa, chú Vamos a quitar de en medio A los arqueritos estos Enfugio por veneno ¡No! Yo no quería envenenarte Así es sin querer Así es sin querer ¡Dominar! No, pero a ese no ¿Será que no tiene activos a los que dominar? Que tiene que dominar ¡Buenas cosas de la vista! que asco a ver esta locura que tiene las flechas ya van quedando menos, parece que van quedando menos, pero no ya me tiene medio muerto me tira flechitas de esas necesito poseer a alguien ya solo queda el no, ahí hay más gente ven aquí, hombre no te muevas este lo vamos a poseer me cura ¿dónde hay más arqueritos? ¿dónde hay más arqueritos? ah, mío vamos a por... y vienen más gente madre mía, esto estaba, antes estaba vacío y ya está lleno es que, hombre, así, tirando flechas nooo mira que hay gente a los que dominar y hay que dominar al que no se puede dominar me ha quitado nada de vida me ha quitado nada de vida, eh que se lía, que se lía ¿dónde hay más arqueros? ¿dónde hay más arqueros? ¿dónde hay más arqueros para mí? claro, por supuesto que me ayuden también a disparar ¿dónde hay más arqueros para mí? ¿dónde hay más arqueros para mí? ¿dónde hay más arqueros para mí? ya estoy muriendo, metí ¿dónde hay más arqueros para mí? ¿dónde hay más arqueros para mí? ¿dónde hay arqueros para mí? que yo los pueda poseer que me van a matar ¡ah! ya me van a matar sin oportunidad ¡nooo! Aquí estamos otra vez, como en los viejos tiempos. Me voy a cagar en él. Pero a ese me lo cargo yo. Aunque ya me ha matado un capitán, pero bueno, me da igual. Espérate, que le voy a buscar a ver qué es lo que le da miedo. ¡Quiero poseerte! ¡Me voy a matar! ¡Joder! ¡Vacino! ¡Vete, vete, vete! ¡Huye! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Eso es lo que yo quiero, que huyas! ¡Ven aquí, hombre! Dime las debilidades de este. Revelar información. Pasto de bestias. Cabeza blanda. Vale, queda confuso recibir un disparo a la cabeza. Ok. Eso me es muy interesante. Porque ya sé lo que tengo que hacer. Dispararle a la cabeza. Y encima es pasto de bestias, con lo cual que puede, puede invocar a Micaragog y hacerle mucha pupita con Micaragog. Vamos allá. Llevamos 24 minutos ya para hacer este asalto, pero lo tengo que hacer, ¿eh? Lo voy a hacer ya, ¿eh? Ha visto lo fácil. Es que es imprescindible ver las debilidades de los capitanes. Ese ha sido un error de novato. Lo reconozco. Lo reconozco. Por tercera, no, por tercera, no. Por cuarta vez. Vamos allá. Es que tiene mucha gente, tío. Ya está nivel 31 ya. Vamos allá, hombre. Los veo son los enemigos que le acompañan. Si fuera el solo, le fuera ganado ya. ¡Papachú! ¡Ay, confuso! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Que está enfurecido! ¡Confuso! ¡Ven aquí! ¡Que te he trillado, hombre! Con lo fácil que hacía, tío. ¡Se ha frustrado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡He fracasado! ¡Deje que un hombre tomara esta fortaleza! ¡Soy inútil! ¡Mátame! Sí, te voy a matar. Tú no te preocupes. ¡Eaah! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Por fin! ¡Se acabó! ¡Os mataremos a todos! ¡Ay! Y si yo llego a ver las debilidades antes, tío. No he caído. Es que no he caído en las debilidades. He querido ir por fuerza. ¿Y habéis visto lo fácil que ha sido? Aprovechando la debilidad del capitán. Bueno, del señor. ¡Oiréis el favor de los pies de nuestros enemigos! ¡Que huyen! Mientras celebramos la victoria, ellos tiemblan de miedo. Porque saben que vamos a por ellos. ¡Sé testigos de la ascensión de Mordor y del Señor de la Luz! ¡Eaah! Otra fortaleza. Capturada. Señor vencido. ¿Y ahora quién vamos a poner de señor? Para que me proteja esta zona. Región conquistada. Nivel 30. Hemos conquistado Ziritungol. ¿A quién vamos a ascender a señor? Tenemos a nivel 28. Nivel 29. Nivel 29. 29. Grimen el valiente. Asesino de los glicistas. Este es mi igual de espaldas. Así que no. 27. 27. Pues tenemos uno de nivel 29. Otro de nivel 29. Campeón de los Gorogor. Otro de nivel 29. Y otro de nivel 28. Vamos a poner a este. Que está en su cara. Venga, este va a ser el señor. Unhebre al sigilo. Pasto de bestias. ¿Y cuáles son las fuerzas? Arda en llamas. Jinete de Karagor. Vale. Enfurecido por heridas mortales. Inifugo y Muna Maldiciones. Venga. Ascender. Mientras que carga. Pues tarda un poquito. Ascendido a señor. Caudillos. Caudillos Ascendidos. Tienes oro suficiente para un cofre de guerra. Los cofres de guerra contienen poderosos adeptos. Así como órdenes de entrenamiento. Para mejorarlos. No, no quiero, no quiero, no quiero. Bueno, vamos a entrar porque nos obliga a entrar. Pero no voy a comprar nada. No quiero micropagos. No quiero cajas de luz. Tenemos 550. No quiero. No quiero. Nada. Inventario. A ver que tenemos nuevo. Una nueva daguita. Vale. Esta es mejor, eh. Ahí está. Y aquí. A ver. Estos son los equipos, ¿no? Conjuntos legendarios. Tengo dos de tribuscura. Cero de tribu aterradora. Cero de tribu bilicista. Bueno, pues nada. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Porque ya hemos ya 30 minutos. Aunque, joder. Con lo fácil que ha sido, tío. Con lo fácil que ha sido. Que ha sido súper fácil. Después cuando hemos aprovechado las debilidades. Para que sepáis que hay que desaprovechar las debilidades. Si jugáis en esta dificultad. Pero bueno, espero que me haya gustado. Puedes dejar un comentario. Un like. Que hemos conquistado otra fortaleza de la Tierra Media. Y continuaremos en el próximo vídeo. Haciendo más misiones. Así que nada. Espero que os haya gustado. Puedes dejar un like, como ya he dicho. Un comentario. Suscríbete a mi canal. Si no estáis suscritos. La verdad que lo agradecería un montón. Y nada más por mi parte. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!